Música Antes de conocerte todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón Música Pero cuando llegaste que me arrancaste tanto dolor Me motivaste amarte con tu cariño y tu ternura mi vida cambió Llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Llegaste tú Entrando en mi alma como dulcerota de una tierna canción Llegaste tú Cayendo contigo todo dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con tu amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y mi corazón es todo tuyo mija Ha sido más claro Mi alianza norteña Y hoy quiero confesarte con tu amor Y hoy quiero confesarte con tu amor Llegaste tú Llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulcerón por una tierna canción Y llegaste tú, trayendo contigo todo dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con tu amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú